Saludos, mi hermano, ¿cómo estás? Todo tranquilo, todo bien, gracias a Dios. ¿Y usted cómo estás? ¡Qué volá, qué volá! ¡Sabroso! Todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo estás por allá con el virus? Tú sabes, por aquí tratando uno de estar, ¿sabes? Lo más bajo perfil que uno pueda. Sabes que la situación no está fácil con lo del virus y ya tú sabes, entrenando y bajo perfil. Así es. Bueno, primero vamos a darle la gracia a Dios porque Él nos regala un día más de vida y permite que estemos aquí en esta plataforma. Y segundo, darte la gracia a ti porque aceptaste nuestra invitación a la entrevista y nos permitirá conocer un poquito más de ti antes del béisbol, después de la firma, tu trayectoria en las menores y cuando llegas a las mayores. Bueno, muchas gracias. Y nuevamente le gracias a Dios y todas las cosas buenas. Amén, amén. Bueno, vamos a empezar. Entonces, lo primero que nos gustaría saber es, ¿dónde nace Giovanni Oviedo? ¿A qué se dedicaba cuando pequeño? Bueno, nací en La Habana el marzo del 98. Nada, cuando niño yo siempre fui muy, ¿sabes? Muy tranquilo, como son las mayores de los muchachos de hoy en día. Y mi mamá siempre, ¿sabes? Trabajaba mucho, igual mi papá. Ok. Ellos siempre, ¿sabes? Como muchas veces al principio, al principio no tenían mucho tiempo. A mí siempre me gustó la pelota, entonces mi papá siempre cada vez que llegaba del trabajo, él siempre me cogía, me llevaba para el terreno, jugábamos. Pero, ¿sabes? Yo y él, hasta que un día un entrenador fue a la escuela y, ¿sabes? Preguntó quién quería gustarse, quién quería como empezar a jugar. Y yo dije, bueno, voy para allá. Ahí empecé como un ocho años, ¿sabes? Siempre uno jugaba a otro deporte. Yo, por lo menos, jugaba a soccer, jugaba a voleibol de vez en cuando. Me gustaba mucho la pelota de combate. Y como escondido, siempre me iba y entraba un poquito de rata en esto, en esto y en lo otro. Y ahí, poco a poco, tú sabes, uno empezó lo que es la pelota un poquito más serio. Ok. ¿Y en la escuela, entonces, cómo te iba? No, la escuela, a mí nunca me gustó la escuela. Nunca me gustó, nunca me gustó, pero en Cuba, obligatoriamente, para, ¿sabes? Para tú jugar pelota tienes que tener buenos gimnasios académicos. Entonces tienes que sacar pelotas para que te dejen viajar. Entonces, ¿sabes? Era una lucha entre escuela y pelotas de escuela. Claro, claro. Me imagino que tu materia favorita era la educación física. No, esa era mi favorita. Imagínate que eran dos turnos de 45 minutos y los dos turnos eran jugando el fútbol todo el tiempo. Wow. Bueno, tú me dices que te gustaba hacer otras cosas, como el soccer, el vólibor, también el karate. ¿Llegaste a practicar la lucha? No, no jugué nada de esos deportes profesionalmente. Solo era casi siempre callejero y estuve en una escuela de deportes que se llama EIDE. Que ahí, ¿sabes? Una escuela donde están todos los deportes, la mayoría de todos los deportes de Cuba. Por ejemplo, en cada provincia de La Habana hay una escuela de deportes donde están todos. Entonces, lo mismo que hay baloncesto, que hay... Imagínate, todos los deportes de uno son las escuelas reunidas. Entonces, uno siempre, después que terminaba la escuela, que terminaba sus clases, ¿sabes? Y entre nominados los entrenamientos, uno siempre seguía con los colchones de lucha o seguía para el campo de fútbol y jugaba, ¿sabes? Y uno se divertía un poco haciendo un poco de deportes. ¿Y cómo tú te hacías? ¿Tú te iban conmigo de tus padres? ¿O para esas cosas aparte? Al principio, sí. Cuando era más pequeño, sí. Al principio... Ay, ay, ay. Porque mi mamá me cuidaba mucho de que no me lesionara, ¿sabes? Que uno se fue a partir nunca. Porque, ¿sabes? Que puede pasar cualquier cosa. Y, pues, nada. Yo cogía, ah, voy a tal sitio. Entonces, tenía que coger los zapatos y tirarlos para casa a un amigo para que él los guardara por allá. Y poder... Era una locura. Bueno, entonces, como al ocho años decidí empezar a practicar béisbol. Pero, ¿cuándo nace ese amor que tú dices? Bueno, ahora sí me voy a quedar ya enfocado en el béisbol. Ya no quiero jugar soccer. No quiero jugar voleibol. No quiero hacer nada más que sea béisbol. ¿Más o menos qué edad? Béisbol siempre fue... O sea, el objetivo mío principal. A mí siempre me gustó mucho la pelota. Mi papá siempre me iba mucho a los juegos del equipo nacional de Cuba, que es industrial en ese momento. Nada. Y, ¿me entiendes? Siempre fue algo serio. A mi familia le gusta mucho el béisbol. Tuve un tío que jugó profesional en México. O sea, siempre estuvo alrededor del béisbol todo. Y, ¿sabes? Lo que pasa es que al principio no se sabía, Antonio, de bueno o no. Mi papá no empezó a ir. Claro. Empezaron a ver la seriedad, cómo eran las cosas. Y, ¿sabes? Un poquito a poco se fue como que haciendo más serio todo. Pero el gusto siempre estuvo, las ganas, el deseo como de mi familia como el mío siempre. Claro, claro. Muy importante. Bueno, me dice que tu padre te llevaba a ver los juegos de la serie nacional. ¿Cuál era tu equipo favorito? Industriales. Industriales. Los azules de la capital. Ahí soy, ahí nací. Y, imagínate, me crié viéndolos desde chiquitico. Siempre fuera del equipo que estuve viendo desde que tengo uso de razón. Ok. ¿Te hubiese ocupado jugada ahí? Yo estuve como cuatro años en la reserva. Nunca tuve la oportunidad de jugar. Y era muy pequeño todavía en ese tiempo. Ok. Tenía que ir a la escuela, estaba en los juveniles, ¿sabes? Estaba en los juveniles, ok. Era algo diferente. Pero tú tuviste en los juveniles, llegaste ahí a un torneo internacional, fuera de Cuba. Sí, gracias a Dios. Yo tuve la oportunidad de representar a Cuba cuatro veces. Wow. Sí, fui. Primero fui a Venezuela. Después fui dos veces a México. Wow. Y fui a Barranquilla también. Ok. Ganamos en Venezuela. Perdimos las dos veces en México. Una vez contra Venezuela y otra vez contra Estados Unidos. Perdimos la final. En Colombia perdimos la final también. En Estados Unidos. Wow. Sí, siempre a oro, plata, oro, plata. Ok. No, al menos tuviste la experiencia de viajar y salir un poquito de... Pango bonito, pango bonito. Bueno, vamos a volver un poquito atrás. Tú sabes cuando uno juega pequeña liga, uno juega... Uno es un utility, porque uno juega la posición que sea. Uno es... Pero, ¿cuál era tu posición favorita? A mí me gustaba mucho la primera base. O sea, no sé, como era grande y la pelota siempre pasa por ti. A mí me gustaba mucho la primera. Yo estuve un tiempo quechando también. Tuve casi dos años quechando. Y, vaya, me divertí mucho lo que... Era mucho trabajo. Entonces mi papá peleaba conmigo, que tiene que bloquear la bola, que esto, que si lo... Ay, ay, ay. Yo era fanático, como que a cogerla sin bloquear ni nada de eso. Y que a veces cuando se me viva, mi papá me hacía un lío. Ay, mi madre. Nada de esto que lo otro. Pero me empecé a dar cuenta como que tenía buen brazo, porque tiraba para segunda, hasta sentado. Yo en esa categoría pequeño tiraba. Y la gente dijo, coño, ¿tiene buen brazo? Vamos a intentar ponerlo a pichar a ver qué sale. Entonces, cuando yo hice imponente a pichar, era por el buen brazo, pero entonces... ¿Y el bate? No, no estaba bueno el bate. No, el bate estaba bueno. ¿El bate estaba bueno cuando es chiquito? Cuando es chiquito. Cuando es chiquito el bate estaba bueno, estaba bueno. Pero como tenía buen brazo, ¿sabes que cuando uno está niño se aprovecha? Claro, claro. Yo jugaba primera, partido entero, y en el séptimo inning, hoy hay que cerrar el juego, me traían a mi hija de primero. ¿Cuál era esa posición, entonces, que cuando te decían, vete a jugar esta posición, tú decías, ay, Dios mío, para ahí no quiero ir hoy? Yo, a mí, yo no sé, yo siempre quería como que estar alrededor de todo lo que era el juego. A mí me gustaba la tercera, pero, ¿sabes? Había gente que cogía más rol y que tenía más movimientos. Me gustaba aición, pero no lo jugaba. Nunca jugué segunda. Lo que más bien jugué fue primera, tercera, queche. Jueve Rayfield, el fin. No me gustaba mucho el Rayfield. ¿No te gustaba el Rayfield? El Rayfield no me gustaba mucho porque, ¿sabes? Casi siempre, no sé por qué, pero el cubo, cada vez que uno está en el Rayfield, el sol como que lo tiene siempre ahí mismo en la casa. Oh, la entiendo, sí. Y, tú sabes, uno o dos niños no tenía su problemita con el sol. ¿Tú tenías alguna inspiración o jugador favorito de pequeño? Yo no, yo no era muy, por lo menos en Cuba, tú sabes, uno tiene su gente que a uno le gusta, sus peloteros, pero yo nunca fui de seguidor de una sola persona. Casi siempre yo ubicaba, ¿sabes? ¿Sabes? Buen jugador. Ok. Inclusive, hoy en día no tengo un pinche que yo te diga, guau, yo quiero usar. O sea, como es, yo trato de, ¿sabes? Apreciar lo bueno que tiene cada lanzador, cada jugador. Y lo tomo, ¿me entiendes? Trato de aprender lo mejor que pueda. Muy importante, muy importante. Tú sabes, cuando yo era pequeño, jugaba pequeña, yo tenía una guantilla que yo no la lavaba. Y le decía a mi mamá, porque si ella la lavaba, yo pensaba que yo no iba a dar un gim. Tú llegaste a tener algo así, una camiseta, un pantalón, una media. Yo tuve calzoncillo, yo tuve jersey, yo tuve... El día que pichaba lo que jugaba, yo tenía que ponerme ese calzoncillo. Yo sentía que yo pensaba que yo tengo que ponerme ese y ese. Hasta la comida, la... todo. Yo tenía una ampia de rituales. Entonces tú, cuando, por ejemplo, tú me tocabas jugar mañana y voy a pichar, tomar y saco el uniforme. No, yo era lo que me vestía la noche antes porque me gustaba dormir. Y ya cuando me amanecía, cuando me amanecía, yo me ponía los zapatos y me iba. Es una vez. ¿Tú tienes alguna anécdota, algún momento o algún juego que tú nunca olvidas de pequeña liga? Ya sea cuando fuiste en los juveniles también a representar algún juego, algo que nunca se te olvida. ¿Algún momento hermoso? Hermoso. ¿Algún momento de hecho cuando te juntas con tus amigos, tú dices... ¿Tú te acuerdas de esto cuando fuimos a jugar allí o cuando esto? Un colar y una línea. Maldad. El primer viaje que yo tuve a Venezuela, teníamos 12 años. Y, ¿sabes? Uno cuando sale de un país, eso, cuando sale de Cuba, uno trata como que, ¿sabes? Traer cositas para Cuba, comprar cosas para la familia, para, ¿sabes? Para uno también. Claro. Y un día salimos, ese día nos tocaba salir y aún así salimos con uno de los entrenadores de nosotros. Y él me dice, no, mira, espérate en esta tienda que yo voy a la otra a buscar no sé qué cosa, fue lo que él me dijo. Pero yo me estaba como que aburriendo y empecé a caminar por toda la tienda. Y en el momento estaba preguntando, buscar unos pulos y como que de la talla mía. No, que no es en esa tienda, que revisen la tienda de al lado. Y yo voy para la tienda de al lado y no voy para la que estaba el entrenador mío. Para no ser el cuadro tan largo, empiezo a cambiarme de tienda en tienda porque no he encontrado la talla mía. Cuando yo voy a revisar que dónde está el entrenador, pues el entrenador no aparece. Bueno, se metieron el día entero, tuvieron que llamar a la policía, que dónde está el pelotero, que... Oh my God. Bueno, yo perdido por toda esa tienda. Me metieron como cinco horas, el entrenador cuando me dio un de carajo, todo el carajo. ¿Qué tú hacía? Perdido yo, no, no fue en Venezuela, fue en Colombia. En Colombia. Ay, mi madre. Yo llevo como cinco horas perdido por toda Colombia. Eso fue una locura en ese momento. Ya tú sabes, el otro día, cuando lleguen los entrenadores, todo el mundo molesto, pero la anécdota loca tengo muchas. Y en ese momento, ¿tú no te sentiste nervioso cuando tú te dejaste perdido? No, yo me estaba asustado porque, coño, imagínate, tú no tenías teléfono, no tenías líneas. De ese país y ya, uno estaba como que, bueno, ¿qué hago yo ahora? Yo no sé ni cómo se llama el hotel, yo no sé cómo se llama. Y yo estaba pequeño, tenía ya como 14 años nada más. Ay, Dios mío. Con un maletín. Imagino. Pelino, esto es peligroso, que esta zona es peligrosa. Yo no sé, ¿no? Yo estoy aquí y aquí no salgo hasta que me buscan. Me imagino ese dolor de cabeza de semana. No, me ha vuelto loco. Cuando me vio quería meterme y todo. Ay, mi madre. Cuando tú practicabas, más o menos, ¿cuántos días a la semana tú practicabas? Casi siempre nosotros entrenábamos, yo creo que entrenábamos de luna a viernes, cuando éramos, estábamos en pequeños días. Y no siempre, pero se jugaba casi siempre todos los fines de semana. En Cuba se juega mucho. En Cuba no es tanto como aquí, que la gente entrena como para, ¿sabes? Para firmar. En Cuba, la mayoría de los equipos entrenan como para ganar siempre, para hacer muchos torneos. En Cuba se hacen muchos torneos. Y uno entrenaba bastante. Yo diría que de lunes a viernes, a veces de lunes a sábado, a veces hasta los domingos. Ok. ¿Tú te acuerdas de tu mejor o tu peor tryout? Yo me acuerdo del que más me impactó cuando estaba en Cuba. Yo estuve dos semanas sin tirar una pelota cuando estaba aquí en Dominicana. Porque me dolía un poco el hombro cuando vivía aquí. Había muchos pescados, muchos equipos como que me querían ver muy rápido porque yo había acabado de salir de un torneo en México, sub-18, que el equipo estaba, ¿sabes? Un equipo muy bueno de cubanos. Y yo salía el año siguiente. Entonces había como que, ¿sabes? Mucha gente interesada. Y pues nada, ¿sabes? Me tiraron un poquito temprano a la calle, ¿sabes? Como que me empezaron a enseñar un... Solamente yo tenía nada más como dos meses de entrenamiento. Y estaba tirando, tira, 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 tira. Y al no estar preparado físicamente en ese tiempo tanto, pues me empezó a doler un poquito el hombro. Entonces pasaron dos semanas y me dice la gente que me tiró en ese tiempo, mira, el gerente de OPA va a venir a verte. Y yo le digo, coño, ¿cómo va a venir a verme? Si yo no tengo dos semanas sin tirar una pelota, tú lo sabes, yo no puedo ni penarme, puedo yo. Yo estoy comiendo hasta con la surda. ¿Cómo, cómo voy a tirar una pelota? Bueno, tranquilo. Me dieron uno... Me tiraron un poco el brazo, ¿sabes? Todo tranquilo, tú ves que mañana todo va a salir bien. Y yo, ¿sabes? Yo cagado, mi familia, todo el mundo con tremendo miedo. ¿Qué vamos a hacer? Yo en ese momento yo no creía en nada, yo no creía en Dios, yo no tenía nada. Y yo, bueno, yo voy a rezar, ¿sabes? Uno viene de Cuba, uno viene con esa enseñanza de creer mucho en Dios. Y yo, bueno, yo voy a rezar, a ver qué pasa. Le pido mucho a Dios yo, ¿sabes? Nunca te he hablado, nunca esto, pero por favor, ayúdame. Mañana tengo esto, necesito esto, ¿sabes? Dame la fuerza, etc. Llego al try-out, me dicen, no, que va a tirar un solo inning, y no, que va a ser un live in-pil, de 15 picheos. Y cuando llego, dicen, no, vas a tirar dos in-pil y va a ser un juego real. ¡Guau! Yo me quedo, ¿están seguros lo que están haciendo? ¿Qué pasa? Dime, yo no puedo. Dale, tranquilo, que esto, que si lo otro. Empiezo a tirar, de momento empiezo como a sentir mi brazo bien. Empiezo a tirar, empiezo a tirar, empiezo a tirar, ¿sabes? Como que está calentando el brazo. Sí. Entro en el juego. Empiezo a pichar. Tiro dos in-in en blanco, no me hacen nada. Pregunto la velocidad, me dicen, no, estás tirando como 9-5, 9-6. Y yo me quedo así, ¿sabes? Mira al cielo, las lágrimas se me salen, y, coño, Dios mío, desde ese día hacia adelante, hasta el día de hoy, es que yo aprendí a confiar en Dios, a creer en Dios. Amén. Como a tener fe, ¿me entiendes? Amén. Como yo estaba en ese momento, como yo me sentía, yo nunca me había tenido dolor de nada. Y de momento siento como que, ¿sabes? Que tengo dos semanas sin levantar el brazo. Claro. Y pasa eso, ¿sabes? Tuve como que mucha... Entonces yo digo, bueno, estuve un milagro, ¿me entiendes? Claro, no, así es. Entonces, ¿tú filmaste en Santo Domingo? Sí, yo estuve en Santo Domingo. Yo estuve seis meses en San Cristóbal, después estuve en San Isidro, por la avenida San Isidro, estuve en... Ok. Y, ¿cómo fue el proceso, entonces, de dejar Cuba para ir a Santo Domingo? ¿Te fuiste con algún entrenador o tu papá y tu familia se decidieron mudar a Santo Domingo? No, y fue... A ver, ¿sabes? En Cuba, cuando mandan muchos muchachos, muchas personas a hablar con los peloteros, etc. A la casa vinieron, hablaron conmigo, me dijeron, mira, tenemos esta propuesta. Habían varias propuestas de varias gentes. Entonces nosotros decidimos tomar la que nos llegó por esa vía, porque ya habían varios cubanos que conocíamos, que habían hablado con nosotros, nos habían escrito, nos habían llamado. Entonces, nada, salimos de La Habana para Ecuador, ahí estuvimos como un mes en Ecuador. Después de Ecuador fui para Haití, y Haití fue el que brinqué para Estados Unidos. ¿Cómo era la vida antes de la firma? ¿Era difícil? Gracias a Dios, mi familia, mi mamá y mi papá siempre se cruzaron, por lo menos para que a mí no me falte nada, ¿me entiendes? ¡Qué bueno! Lo que era, ¿sabes? Lo principal que es un techo y comillas, gracias a Dios nunca me faltaron. Siempre uno tiene sus necesidades en Cuba, ¿me entiendes? Uno siempre pasa sus cosas. Hubo un año que yo por poco no puedo jugar más pelotas porque me faltaban los espasas y no habían de mi pie, entonces los que habían de mi pie eran de hierro, entonces en esa categoría no podía usar la goma. La gomita, la sé. Entonces, son cositas que como que pasa uno, pero lo que era el amor de la familia, un techo y comillas nunca, gracias a Dios me faltó. ¿Con cuánto picheó tu cuenta? Yo siempre he tirado lo que es recta, entonces agregue el slider desde hace como dos años, agregue el slider y tengo batallando casi toda mi carrera con un cambio. Pero el juego siempre, a ver este año que pasó, hasta el día de hoy siento la mejoría de ese picheo. Y el año que viene es el picheo que posiblemente sea uno de los que más tire, porque ahora mismo es uno de los picheos que más estoy tirando, y aquí mismo en la Zayla es uno de mis principales objetivos. Claro, hay que mejorar el picheo. Y estoy trabajando mucho también con el Tuxime, estoy trabajando bastante con el Zink, que es un picheo que quiero añadir al repertorio mío. Ok. Entonces, ¿cuál es tu favorito de todos esos picheos que tú tienes? Mi favorito es mi recta. Yo soy fanático a mi recta. Puedo jugar con ella, puedo jugar con un 4-Zink, puedo jugar con un cutter. Pero el picheo que tengo 100% de confianza es el slider. Es el picheo que más ha salvado de todos los problemitas que he tenido. Ok, ok. Bueno, vamos a hablar entonces de julio 2 del 2016. ¿Qué tú hacías ese día cuando te dicen, oye, tú estás rayado con todos los poderes ahora mismo? No, bueno, yo no me lo creía, bro. Yo estaba súper, súper, súper contento, ¿sabes? Después de tantos sacrificios de la familia, mía también, ¿sabes? Yo estaba como que hasta que yo no vea ese papel y yo ponga mi firma, yo, ay, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. Ahí, imagina la firma, ¿eh? ¿Qué? Dime, ¿cómo? ¡Gacho! Yo me erizo todavía, me lo miro. No, eso fue un día muy especial, muy bonito. La familia estaba ahí, ¿sabes? Darle la noticia a la gente en Cuba también fue algo bastante especial, bastante bonito. Claro, claro, claro. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de tu debut en la Summer League allá en Santo Domingo. Donde tú, en 21, una entrada y dos terces retiraste, dices 29 punch. Solamente seis bases por bola y tu efectividad fue de 1.66. ¿Cómo te sentiste al ver esos números? Después, ir un poquito al pasado y pensar, cuando tú estabas buscando dos firmes y ahora ver que tú vienes a hacer un debut tan excelente, ¿cómo te sentiste contigo mismo? Lo primero que me dije, ya lo más difícil pasó, que era firmar, llegar a ese punto, lo más difícil para nosotros y para mucha gente, por supuesto, pero para los cubanos, ya pisar, sentirte que ya estás firmado con equipos profesionales, algo que uno a veces mira muy lejos. Claro. Y ya yo dije, coño, si ya yo hice lo más difícil, esto no, o sea, yo vengo jugando pelota casi toda mi vida. O sea, yo voy a seguir haciendo lo que siempre he venido haciendo. Claro, claro. O sea, tenía mi mamá, mi papá ahí, mirándome, eso me dio mucha fuerza también. Bueno, y gracias a esa excelente temporada que tuviste, ya el 2017, de una vez te toca, la Rookie y la Corta, de una vez. ¿Qué tan diferente fue la Liga en la Rookie y la Corta a la de la Dominicana? Yo, a ver, no hay tanta diferencia en lo que es la Rookie de noche a la de la Dominicana. Hay muchos muchachos con mucho talento, gente igual que tiran duro, gente igual que sabe que son buenos bateadores. Claro. Yo veo esas Ligas, las dos bastante parecidas. La diferencia que le vi fue cuando salté para la corta, que los bateadores eran más inteligentes, tomaban mejores picheos. O sea, no era solamente quien tira más duro, quien batea más, sino quien piensa mejor. Ok. Entonces, fue un ajuste que hice al principio. Yo porque, cuando brincaba de Liga, no, ahora tengo que tirar más rompientes, más rompientes. Mentiras, ¿sabes? Solamente, ¿sabes? Confiar en tu staff, en qué tú tienes y, ¿sabes? Hacer el ajuste, ¿me entiendes? Claro. A partir de cada juego, qué funciona para la Liga y qué no. Claro, así es, así es. Bueno, 2018 entonces, te va para la Peoria Chief, la A-Full. Donde ahí, terminaste con un récord de 10 y 10, con 4.22 de efectividad. Y diste 118 ponches, y solo 79 va a ser por bolo. Un abusador. No, tranquilo. Oye, esa fue una Liga bastante difícil para mí. Yo, imagínate, en Cuba. Los países de nosotros son bien calientes. Claro. Entonces, ir para Chicago, que es una de las ciudades más frías que tiene Estados Unidos, yo nunca había bichado en lo que era con nieve, o con, ¿sabes? Con una temperatura tan baja. Yo recuerdo ese primer mes, la primera salida mía, primera temporada larga, ¿sabes? Estaba un poquitico presionado, porque digo, coño, yo nunca he bichado en este frío, yo no puedo ni sentir las manos, los dedos. Primera salida, primer juego en casa, nosotros abriendo. Empiezo a tirar, yo no pasé del primer inning, yo tiré cinco oceos bolas seguidas. Wow. Cinco oceos bolas seguidas. Y no creo que saqué como un solo bajo, que fue un ponche, creo. Un ponche de milagro, que no sé cómo fue. Wow. Y ahí yo dije, espérate, o sea, tengo que hacer algún ajuste, porque el frío no puede poder más que yo. Y ahí, ¿sabes? Empecé a probar unas toallas calientes, que tú como que las aprietas, y ellas se van poniendo a poner. Claro, claro. O sea, a usar rejó, qué sé si esto, qué sé si lo otro. Y más o menos pude como que adaptarme más o menos al frío, empecé a andar con menos abrigo para soportar el frío un poquito todos los días. O sea, me ponía tres o cuatro ya, que me ponía a dos, para más o menos acostumbrarme. En la casa la ponía súper fría. Trataba siempre de estar como que en el frío, para así acostumbrarme poco a poco a lo que era el frío. ¿Y a usted no le tenían un más o menos de los piches calientes, o el dogado, un gire o algo para calentarlos mientras tanto? Ellos tenían, pero imagínate que tú no estás todo el tiempo en el dogado, ¿sabes? En el dogado o con esa cosa puesta para ti, porque eso al final sí, tú estabas ahí, pero tú te lo sientes el frío, el frío está en el ambiente, ¿entiendes? Sí, tú estás sintiendo el calor por un momentico, por los diez minutos, cinco minutos que tú estés en el dogado. No es fácil. Una vez que tú sales de nuevo, por lo menos yo, el frío me entra a mí por las manos, y que para yo pichar yo lo que utilizo son las manos, entonces a mí siempre las manos cuando hay mucho frío se me... En ese tiempo más, ya no, ahora ya el frío lo manejo bastante bien. Pero en ese tiempo el frío a mí y la pelota, ¿sabes? Yo no sentía el feeling, yo no tenía feeling en la mano, yo no... Las yemas de la pelota yo no sentía. Y se me hacía muy difícil como que soltar la pelota antes. Sí, porque no sentía la costura de la pelota entonces. No sentía nada. Bueno, pasemos entonces al 2019, cuando estuvo entre la avanzada y la doble A, terminaste con un récord de... Con la dos liga juntas terminaste un récord de 12 y 8, en 146 entradas, en 163 punch, y solamente en 76 iba a ser pelota nuevamente. Y fue gracias a eso donde pudiste conseguir el llamado a las mayores. Una excelente temporada 2019. Después de ver esos números, ¿Pero tú sentiste que ya era el tiempo tuyo de subir a las mayores? A ver, uno siempre está, ¿sabes? Como en busca de ese llamado. Yo sentí como... Tú siempre lo quieres, no importa el momento. En ese momento que yo termino la temporada, yo sentí como... Como que aprendí mucho. Fue un año para mí de mucho aprendizaje, principalmente cuando llegué a doble A. El nivel en doble A es muy, muy, muy bueno. La diferencia de lo que es doble A hacia abajo, ¿sabes? No hay liga comparada a lo que uno llega, por lo menos para mí, en lo que yo viví, en mi experiencia. Cuando uno llega a doble A, es algo completamente diferente a todo lo que tú jugaste en liga menor. Claro. El ajuste de los guateadores entre picheo y picheo, eso no lo hay en categorías más bajas. Los guateadores hacen el ajuste así, piensan más, tienen más disciplina a la hora de hacer swing, de elegir picheo, ya no te le pica, no se parezca, sino que van por tu mejor picheo, o por el picheo, ¿sabes? Piensan un poquito más. Entonces, ¿sabes? Fue una liga bastante buena para mí, y fue una liga bastante buena. Entonces, cuando yo terminé, dije, ok, aprendí todo esto, ¿sabes? Vi cosas que tenía que seguir trabajando, trabajé en ellas, en la off-season, y, ¿sabes? Gracias a Dios, llegué a pintar en el preparado, ¿sabes? Físicamente estuve, estuve bien preparado. Y mentalmente. ¿Sabes? Solamente, solamente me hacía como que poner en práctica todas las cosas que había trabajado en el pitainer, y, ¿sabes? Y tuve un buen pitainer, gracias a Dios. Amén. Creo que ahí fue donde le di la, como que, ¿sabes? Como que, hey, ¿sabes? El equipo, estoy, si pasa algo, lo que sea que pase, más adelante, ¿sabes? Como que pueden contar conmigo, ¿viste? Me gustaría más o menos. No digo, ni, por supuesto, no creo, no iba a ser el equipo, me permitía, por supuesto, a lo mejor iba hasta que, ¿quién sabe si volvía a repetir doble A? Claro. Todo está en las manos de Dios, ¿me entiendes? Pero, mi objetivo era llegar preparado, y enseñar como que, ¿sabes? Pueden contar con uno, y el objetivo lo cumplí, gracias a Dios. Amén. ¿Qué tan difícil es la vida en la Liga Menores para un pelotero? Mucha gente piensa que, tú debes saber, porque has hablado de muchos, pero tienen el sentido, pero, ¿sabes? No es como la gente piensa, que es tan padre, solamente, mucha gente piensa que, como es pelotero, el tipo tiene dinero, tiene muchas facilidades, mucha gente que, 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 que pasa el trabajo, mantienen a su familia, y aún así, tienen que, eh, ganar sus gastos, alrededor de la liga, o sea, al tú estar en la liga, tienes gastos bastante grandes, eh, a mí me tocó, muchas veces, dormir, en el piso del bus, cuando, cuando el viaje, eran 10 horas, 12 horas, nosotros viajábamos, de Texas, para un segundo, de 10 horas, de 15 horas, yo pichaba, al otro día, o al día siguiente, en dos días, entonces, ¿sabes? Habían dos buses, uno con cama, otro, otro sin cama, el, los, los más veteranos, en la cama, y solamente, habían 12, entonces, añádenle, eh, los entranjadores, que tenían que ir ahí, etcétera, 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 ¿sabes? Wow. Pues, tienes que comer a cualquier hora, muchas veces, los latinos, principalmente, cuando ponen la comida, después del estadio, muchas veces, a uno no le gusta, ¿sabes? Mucha comida mexicana, y todo, a comer, un poquito más, de lo que es, eh, ¿sabes? La cultura de, de Estados Unidos, de comer, con más vegetales, a, o sea, comer algo parecido, a lo que ellos, cocina, prepara, eso. Claro. Muchos de los latinos, no les gustaba, y a esa hora, once y pico, doce y pico, tenían que pedir un McDonald's, o pedir una prensa, wow, o pedir, ¿sabes? No son cosas saludables, cuando tú estás jugando, todos los días, durante seis meses, y ver, ¿sabes? Lo que más necesitas, como pelotero, es un buen descanso, y una buena alimentación, para poder, todos los días, tener un buen rendimiento, en el terreno. Y, ¿sabes? Son muchas, las piedritas, por eso que, cuando un pelotero llega, en el día, ¿sabes? Se le debería, ¿sabes? Como que, como que, entender y, y valorar, todo ese sacrificio, porque no es fácil, llegar a la vida, después de todas las cosas, ¿sabes? Son muchas cositas extras, aparte, ¿sabes? Que tú no solo, no estás batallando, con la gente, de los equipos, sino, ¿sabes? Con los mismos compañeros tuyos, en el, en el equipo, entrenador, etcétera, etcétera, ¿entiendes? No, no es fácil. Así es. Así es, no es nada fácil la vida, sino que, bueno. Bueno, vamos a hablar entonces ahora, cuando te llaman, cuando te dicen, Joan, estás ready, para grande. ¿Qué tú hacías ese día, Joan? No, eso fue, eso fue, imagínate, estaba el día, yo estaba en Springfield, era el día donde nosotros veníamos, el campo de, de, de reserva. Ajá. Ellos, el día siguiente, el día que me, que me dan la noticia, ese día, nosotros veníamos a descanso, entonces, la noche entre ellos, me acuesto súper tarde, a volar, con los compañeros, etcétera, después me puse a jugar, después me puse a ver Netflix, me acuesto como a las 4, 5 de la mañana, casi. Y yo, bueno, me quedo todo el día, dormir, ¿sabes? Duermo el día entero, me acuesto yo como a las 4, 5 de la mañana, como te dije, y a las 8, me están tocando la puerta, pam, 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 bien duro, y yo me levanto con tremendo sueño, y el entrenador de picheo, primero miro el teléfono, antes de abrir la puerta, y veo como, no sé cuántas llamadas perdidas, de nada. Ay, madre. Y dice, ¿qué está pasando? Dime, ¿qué habré hecho yo ahora? Yo salgo, abro la puerta, y es que pasó. Dice, ¿estás bien? Dice, no, sí, pero yo todavía me dormí, y me dice, prepárate, que vas para Anderlea. Y yo como que no reacciono, y yo me quedo así, me quedo, y dice, ¿qué cosa? Y me dice, prepárate, que vas para Anderlea, vas para Chicago. A Chicago. Y yo, como que me quedo como que los ojos, los ojos cerrados, sí, que tú estás hablando, yo, mío, yo no me he llegado ni cuenta de lo que estaba hablando. Que te, oye, que te, prepárate, que recuera todas tus ropas, recuera todas tus cosas, que vas a abrir contra Chicago, en Chicago. Y ahí fue cuando yo dije, ¿qué? ¿Qué tú me estás diciendo? No, sigue esto, que si lo otro, dale, vamos. Y dice, pues vamos para Chicago, entonces. ¿Y cuándo usted? Y preparé las cosas, ¿sabes? Llamé a mi tibia, a mi mamá, a mi papá, hasta el momento, le dije, papi, ya, mira esto, mamá, esto es lo que está pasando. Me llamaron para Anderlea, a tu sabes, mi familia, llorando, todo el mundo llorando, todo el mundo súper contento, que esto, que lo otro, recorre todas las cosas. Entonces, nada, yo cogí, como te estaba diciendo, yo cogí, preparé todas las cosas, y nada, y me dijeron, mira, a las 11 tienes que estar en el estadio, para que recojas las cosas de la pelota, y ahí te vamos a tener un carro, para que manejen. Y me preguntó, ¿cuánto tengo que manejar? Dice, no, que son 7 horas, pachicar. 7. Wow, 7 horas. 7 horas, pachicar, vamos, vamos con todo. Y en ese momento, yo no le di mente, pero una vez que yo estaba montado, que yo miré el GPS, y dije, ¿cómo es 7 horas? Un hombre que no había dormido. Yo no había dormido, dos no había dormido. Bueno, le doy para Chicago, cuando estoy, llevo primero a San Luis, porque el camino me separaba, primero, a las 3 horas, a Sevilla, como que San Luis, y yo tenía una amistad, que tenía en San Luis, y me dijo, mira, estoy por aquí, y dale, que necesito recortarme. Yo estaba lleno de pelo, yo no estaba ni saliendo, allá en el príncipe, mira, yo voy a salir en televisión, ahora no puedo ir, tiene pelo, pues, tiene que echarme un corte, que esto, que si lo otro, oye, dale, ven, me pelo, almuerzo, yo lo único que había desayunado, era un pan en McDonald's, que tuve como que desayunar, porque no me dio tiempo, ni a preparar nada, ni nada de eso, me fui por ahí mismo de nuevo, y llegué como a las nueve, llegué a Chicago, de nuevo. Y no te pusieron, no te pusieron una ropa rara, una vestimenta rara, como lleva para las mayores. No, al momento me dijeron, mira, que tiene que viajar con un traje, que esto, yo le dije, yo no tengo traje aquí, yo no he comprado nada, yo le dije, los trajes míos están en mi casa, que sabía yo, si yo, sabes, no, o sea, eso fue, todavía no me había hablado nada, eso fue después que se acabó el juego, o sea, que ya yo lo sabía, yo sabía que tenía que viajar con traje, pero yo estaba, bueno, si no me dicen nada, yo voy a estar con mi camisita, tranquilo. Claro, claro. Cuando se acabó el juego, fue que yo me dice, no, y yo le digo, yo tenía un pan ahí, y le digo, Ale, Ale Reyes, que me dice, oye, un pan, no tienes, tienes algún traje, alguna camisa que me preste ahí, y no, yo tengo un jacket, te lo puedo prestar, le digo, nada más jacket, yo cogí el jacket, me lo puse, y así mismo viajé con el avión, ni me pegaba con lo que tenía puesto, pero no importa, vámonos así mismo. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de tu debut, ¿cómo tú te sentiste cuando sales a la lomita ahí, contra los Chicago Cubs? Antes de hacer tu primer lanzamiento, ¿te sentiste nervioso? Yo estaba más nervioso horas antes del juego, en el mismo juego, ¿sabes? Ahí, las ansias. Esa gana como que acababa de soltar la primera pelota, para uno soltar todo ese nervio. Eso, imagínate que era doble juego, y yo estaba viendo el primer juego, y yo nada más veía el primer juego pensando en el, en el, en el primer bicheo ya del mío, yo estaba viendo ese juego, pero con la mente en el segundo. Ay, ay, ay. Yo, o sea, tratando de hacer la rutina que yo siempre hago, almorzar, mi audífono, no sé si la música, y yo había un momento que ni quería ir a comer, que ya no quería escuchar música, que yo salía para el terreno, miraba, ok, está mojando, miraba los bateadores, esto que lo otro, regresaba para el dobado, me sentaba, daba vueltas, yo para el trinirum, camina, 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 yo creo que yo caminé como tres millas ese día, caminando. Bueno. Súper ansioso. Me imagino que los nervios se bajaron un poquito de peto. Sí. Después, después de ese, del primer ponche contra Javier Báez. Ahí. Sí, ahí, chacho. Fíjate, en ese momento fue loco, fue loco para mí, porque la mayoría de mis amigos, tengo muchos amigos boricuas, y los amigos míos boricuas me dicen, coño, lo único que no puede pasar es que Javier Báez, te digo, y tú tienes que meterle ponchado, y cuando, lo vi en el, en el, en la caja de bateo, porque ahí lo primero que me vinieron, fueron todas las amistades mías, diciéndome que tenía que ponchar a Javier Báez. Y le dije, coño, bueno, aquí, tiro la primera recta, tiro esto, coño, ponchado, el momento hizo así, que en este bus, que coño, salí el primer in, y que el primer ponchado, yo estaba pensando, coño, lo ponché, como diciéndolo, y lo ponché, como me dijeron lo ponché, bueno, eso fue algo bien bonito, bien bonito. Y aquí, aquí, dime, ¿qué te pasó por la cabeza en ese momento? Mío, tú sabes que, esas líneas, uno como, como casi siempre uno se asusta, ¿verdad? A mí no, a mí no me dio tiempo, a mí no me dio tiempo ni asustarme. Guau. De lo duro, aquello salió, aquello llegó tan rápido, donde yo estaba, que a mí no me dio tiempo ni asustarme. Guau. Nada me dio tiempo. Con una línea. Él me pregunta, dice, ¿estás bien? Y dice, sí, está bien, pero un poco me mata, le digo a mí. Ahí fue donde yo me río, que lo miro, y él se me queda mirando, y me dice, oye, ¿estás bien? Y dice, sí, pero un poco me mata. Guau. Después, bueno, como tú dices en el momento, no te tengo tiempo ni asustarme, porque mira, mira esa línea, mira. Después, ¿qué pasa? Ese momento, ¿cómo tú te sientes? ¿Tú lo piensas como, Dios mío? No, ya después yo, yo estaba tratando como que no darle mucha mente, porque, sabes, yo a veces pierdo como que el enfoque bastante rápido, y yo estaba como que, fíjate que ellos trataron de salir, y yo le dije, no, no saque, no saque, como para no salir del, sabes, del círculo que yo estaba, que yo me sentía bastante concentrado. Claro, claro, yo no quería que ellos salieran, pero me había, al yo ponerle a dos manos, en la mano derecha de pichar, me rosa como que, esta parte de aquí, él me la rosa con la pelota, porque yo puse las dos manos, y cuando él me, sabes, cuando la pelota como que me rosa ahí, yo, que pase un momentico, como que me empieza a doler, y yo empiezo como que a hacer así con la mano, y ahí es cuando ellos si salen, ya yo cogí, tiré una pelota, y, y ya como que cuando la tiré, coño, me estaba doliendo, pero no importa, le vamos a irle, ya después, se me fue solo, me pusieron un poquito de hielo ahí, cuando ellos mismos me puse ahí, con el agua caliente, y le metimos sin mí. No, que fue una tremenda línea. Cuando tú pasas, cuando tú pasas por un momento difícil, ¿de qué tú te sostienes, para sobrepasar ese momento? Mi familia. A ver. Mi familia, mi familia, y por supuesto, los sueños, los sueños de, uno siempre tiene que tener una meta, y, y, y esa meta es lo que, lo que, lo que, por lo menos lo que a mí me empuja siempre hacia adelante. Así es. Y hablando de meta y de sueño, ¿cuáles son tus metas o sueños a cumplir? Bueno, ya dos, gracias a Dios, dos de, de, de mis sueños se han cumplido. Uno era poner en comodidad, comprarle una casa a mi familia en Cuba, que ellos estuvieran bien. Amén, qué bueno. Todo eso gracias a Dios se logró, y la segunda, por supuesto, era llegar a grandes días. Ahora, ¿sabes? Mi, mi plan, por supuesto, es mantenerme, mantenerme en grandes días, tratar de, de, de estarle el mayor tiempo posible, para un futuro, sí, el día que tenga una esposa, el día que tenga una hija, un hijo, que sea niño que tenga, ¿sabes? Poderle a ellos, darle el futuro que, que se merecen, y poder complacer uno, tener uno también su, su, su cosita, que uno también tiene sus sueños, y sus cositas que le gustaría hacer. No, claro, claro, así es, así es. ¿A qué le teme Joan Oviedo? Perder a alguien que, que, que amo, a alguien que quiera, eso son mis, que me falte de alguien que, que sea cercano a mí. Ok. ¿Qué, qué es más importante para un atleta, la disciplina o el talento? Bueno, ya, yo creo que, no sé, como te dije, cuando llegué, principalmente cuando llegué a AA, pero bueno, cuando te hablo, en lo que es la MOB en general, todo el mundo ya tiene talento, ¿sabes? Si tú estás en, si tú estás firmado, ya con tú estás firmado, ya, ¿sabes? Hay algún talento en ti, ya tú tienes el talento, con tú estar en, en un equipo. Yo creo que la disciplina es lo que, para mí, te, te, te va a hacer llegar, o sea, lo que tan lejos tú, tú, tú puedes llegar, depende, ¿sabes? De tu actitud, y, y de la, y de cómo tú te comportes en el terreno, etcétera. Así es. Aparte del béisbol, ¿tú tienes algún otro pasatiempo que te guste hacer? Bueno, yo soy fan al FIFA, yo soy loco con eso, que yo cuando no estoy viendo películas, o sea, si tengo alguna relación, si no estoy con mi pareja, con mi familia, yo me la paso, cuando ando online, con los amigos. Si no, uno siempre sale a comer, me gusta salir a comer al restaurante, me gusta bastante la comida, como mucho. Ok. Me gusta, me gusta el cine, y me gusta lo que es la playa, me gusta ser fanático, hasta salir con los amigos en un bote, eso, y meterme, ¿sabes? Tirarme el agua, que es, que es, que es pía, aunque no se pueda, tú sabes. Claro, claro. Esas son las cositas más bien que yo hago. ¿Tú tienes algún apodo en tu casa, o en la pelota? En la pelota, en Cuba, me decían, el, el astro, el astro, me decían, el astro de Diotur, Diotur es la, el nombre de, como que el municipio donde, donde yo nací. Ajá. Ese fue el, ¿sabes? La mayoría de la gente, cuando tú juegas por un municipio, ¿sabes? Siempre hay un muchacho que, como que, que más se conoce en ese momento. Claro. Y se me quedó eso bastante, la gente, ¿sabes? Hay gente que me conozcan, bastante bien, en Cuba, ¿saben que, que me dicen así? Y desde que llegué aquí al, al estadio, me dicen Ovi. Como que Oviedo, como que parece que está muy largo para decir, me dicen Ovi. Ok. Ovi. Y eso se me ha quedado, el Ovi, Ovi. Joan, ¿y tú sabes cocinar? Yo he tenido que aprender, mi hermano. ¿Cuál es tu comida, tu comida favorita? Freír y hacer arroz. Freír y hacer arroz, por lo menos uno se, uno se mete. Ok. ¿Cuál es tu comida favorita? Yo, yo soy, yo soy fanático al arroz, bro. Al arroz, a bichuelas, tal. Yo soy, yo soy latino, o criollo, o eso, a morirse. ¿Quién te cocina a ti? Nadie, yo mismo. ¿Tú mismo te cocinas? ¿Y tu mamá en Cuba, quién te cocinaba? Mi mamá, mi mamá, mi mamá. ¿Tú la metes tu mamá? Sí, cuando yo voy a Cuba, es mi mamá la que me cocina. A ella no le gusta mucho la cocina, pero cuando yo voy para allá, ella es 24 por 7 cocina, ¿no? Ah, no, está bien, está bien. Bueno, vamos a pasar ahora a una parte de la entrevista, la cual yo le llamo la hora del sentimiento, la cual ahora tú vas a pensar en una persona, que quizá tenga 3 o 4 meses, o quizá un año que no lo ve, y le vas a dedicar una palabrita como si lo tuviera en frente de tú, Jair. Uf, fuerte, fuerte, ¿no? No, no diría yo mi familia, yo, ¿sabes? Mi mamá, mi papá, mi hermana, ellos viven en Cuba, yo siempre, después de cada temporada, es que yo voy a visitarlo, en este momento no he ido, porque ese vino para acá, a ver si jugaba, ¿sabes? Como en las águilas. Ok. Pero ellos saben, yo hablo todos los días, y ellos saben que uno los extraña mucho, y que, ¿sabes? La meta, el plan es que, todo el mundo está aquí reunido, gracias a Dios, el año que viene, si las cosas salen bien, seré ciudadano, y puedo presentar, puedo presentar la reclamación, para traerlo a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, y que, ¿sabes? Todos los juegos que no han podido estar, y todos los picheos que se han perdido, que, que pronto, pronto, ¿sabes? Podrán ser parte de Dios, podrán disfrutar, ¿no? No, y todo poco a poco, pero al final va a valer la pena. Exacto, ¿sabes? Vivir como familia, que al final uno es latino, y eso es lo que casi siempre uno desea. Así es, mi hermano. Bueno, ahora, vamos a pasar a una, a una parte, la cual le llamo la trivia caliente. Yo te voy a explicar, en qué consiste la trivia caliente. Pues, yo me pongo estos lentes, cuando la pregunta no es tan picante, tú sabes, cuando hay una pregunta, hay el pasito, y cuando la pregunta viene un chín, más picante, un chín más caliente, como uno dice, yo me pongo la negra. ¡Uf! Era así. Estas son de las que hay que cuidarse. De la negra, sí. Esas son de las que hay que cuidarse. Bueno, vamos a empezar. Johan, ¿tú bailas? Yo bailo, me encanta el bailar. ¿Qué tipo de música tú bailas? Yo, o sea, en Cuba lo que se baila es casino, yo tiro mi poquitito de casino, me gustan bastante las ruedas de casino, que se vendía haciendo como que la salsa. Ok. Y me gusta lo que es el baile, callejero cubano, que tiran muchos pasillitos. O los, ya, ya, ya. Y, y allí en Santo Domingo, ¿no aprendió a bailar bachata, un merenguito? Yo de vez en cuando tiro mi bachata, cuando hay alguien que sabe, de verdad, yo no sé, yo dejo que me lleve, yo todavía no sé qué va el movimiento como es. ¿Y la voz cómo está? ¿Tú cantas? Eso es uno, eso, eso ha sido uno de mis, de las cosas que siempre he querido, he querido aprender. A cantar. A aprender a, a cantar, pero eso es fanático a la música. Yo tengo un primo que es, que es músico, él toca piano, guitarra, la batería. Wow. Él es bastante versátil, lo que es la música, yo siempre estuve ahí como que mirándolo, y le decía, préstame esto, préstame la moto, pero nunca he tenido como que el tiempo para dedicarle a la música, me encanta la música. Ok. Y si yo te digo que cante un pedacito ahí de lo que tú quieras, tú se los cantas. Yo ni loco te canto aquí. Ni loco te canto ahí. No, ¿cómo tú te sientes de esta temporada a jugar con las, con las águilas ibaeñas? Yo estoy, yo de verdad estoy muy, 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 muy contento y muy emocionado, verdad, de vivir esta experiencia. Todas mis amistades, todos mis amigos que han jugado invernal, siempre me hablan de lo, de lo, de lo, de cómo se vive, cómo se siente, eh, ¿sabes? Jugar aquí en, en la pelota, en lo que es el, la pelota latina de nosotros, porque yo vi muchos juegos de la, de la serie nacional en Cuba y sé cómo se pone un estadio, cómo se grita, cómo se, la música, la gente, ¿sabes? Y estoy bien, bien emocionado por ver a sentir, eh, ¿sabes? Esa emoción, esa, esa, esa vibra que tiene, que tiene el latino. Y por supuesto, aprender, aquí hay mucha experiencia, demasiado, pero bueno, demasiado talento que hay en este país. Siempre hay veteranos en los equipos que uno aprende cosas de ellos, no solamente los veteranos, también los novatos, todos tienen algo que enseñar. Ahora mismo estaba Maya, Maya estaba, ahorita comentando, no sé si lo viste. Sí, sí, sí. Él, 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 desde que yo he llegado aquí, él, él, me ha estado, sabes, ayudando, aconsejando, lo que me hace falta de lo que sea, en la casa, afuera, en el terreno, adentro, y eso son cosas que uno, sabe, uno valora, mismo, claro, que es parte también del equipo. Muy bueno. Yo estuve entrenando con Negrín, antes de venir para acá, y, sabes, estuvimos, inclusive hasta con Albertico Martínez, que está en Los Toros, estuvimos entrenando, y, sabes, ellos compartiendo muchas cosas conmigo, de la liga, como él, como ellos pichean, como ellos utilizan su arsenal, y es bueno, siempre rodearte de esas personas. Ok. De tú, no ser pelotero, ¿a qué profesión te hubiese gustado ejercer? ¿Qué te hubiese gustado, que tú crees que tú hubiese sido en la vida? Me he hecho esa pregunta tantas veces, y yo todavía no encuentro la respuesta. Wow. Créeme que yo, yo soy una persona que aprende rápido, yo no, yo no soy bruta, yo, yo, yo lo que le ponga interés lo aprendo, pero nunca me he dedicado a pensar qué hubiera hecho. Ok. No sé, nunca me he parado en ese tiempo a pensar, en el que hubiera sido. Ok. ¿Cómo tú, cómo tú describes a Joan Oviedo? Yo soy una persona bastante, diría yo, divertida, yo me considero una persona bastante divertida, me gusta mucho compartir con mis amistades, me gusta bastante, ah, lo que viene, candela. No, me gusta bastante compartir con mis amistades, me gusta bastante, compartir con la familia, me gusta, cuando te digo la fiesta, me gusta la fiesta, nos reunimos en la casa, y nos sentamos a jugar dominó, y, ¿sabes? Como que dominó, parte de trago, chucho, esto, lo otro, y, ¿sabes? Ese es el tipo de ambiente que a mí me gusta, y, más o menos, ¿sabes? Por ahí tú vas pudiendo sacar como, como soy. Uno siempre tiene su efectrico por ahí, pero, ok, es una persona bastante amorosa, ok, cariñosa. ¿Tu mejor compañero de equipo? Coño. Oye, no soy yo, son las gafas, oíste. No, son las gafas. Sí. Oye, te lo voy a poner más fácil, te lo voy a poner más fácil. Dime un mejor compañero, en lo industrial, cuando vaya juvenil, y un compañero, te voy a dejar quizá, San Luis, doble a, cuaseada que tú quieras, uno de cada, de cada coach, cada liga. Coño, ahora, ahora me ayudaste. Para que no te calientes, para que no te calientes, ¿viste? Sí, ahora me ayudaste, me ayudaste. Mira, yo tengo, yo diría que yo tengo bastantes hermanos, en lo que es el ámbito, de la pelota, casi todas mis amistades, hasta relaciones que he tenido, ha sido gracias a la pelota. En Cuba, yo, o sea, tengo mucha gente, y ellos saben quiénes son, yo lo tuve, dos en específico, que se llaman, Joandri, Medina, Ariel Sotolongo, y, sabes, son muchísimos más, Pavel, Pavel Hernández, son muchos, sabes, no, no quiero que, ellos saben que, 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 la gente que yo los quiero, en Cuba, inclusive, ahora mismo están en Cuba, muchos que están en Dominicana, muchos que están en Estados Unidos, que han compartido conmigo, el mismo Adolio García, ha sido alguien súper, súper especial para mí igual, Alec Rey, este año, fue, Alec Rey, este año, para mí, fue una, fue como, sabes, como un Dios para mí, que él, desde el día uno, hasta el último día, hasta el día de hoy, sabe que, él tiene mucha más experiencia, está desde el 2017, en Grandes Ligas, y, y él me ha enseñado, como que, como que, el, el, el camino, las cosas que él pasó, las experiencias que él ha tomado, o sea, inclusive hasta en americano, imagínate, te puedo mencionar muchísimo, son, son, son mucha gente, que han, o sea, que han sido parte de, de, de mi carrera, de, que, que si, que han puesto un granito de arena, si me pongo, imagínate, son muchos nombres, y ellos, ellos saben, yo le he dejado saber a cada una de esas personas, lo importante que han sido para mí, así que, no, no los voy a mencionar a todos, porque, no, está bien, y si se te quedó uno, seguro te va a tirar, y el que te tire, no, el que te tire, no, el que te tire, ahora mismo me vienen a la cabeza, ahora mismo me vienen a la cabeza, y quiero decirlo, pero imagínate, nos metemos la noche entera, si te empiezas a decir uno por uno, no, no te pides que el que te tire, tú me lo mandas, pero, es para la tiga caliente, pero mira, te voy a mandar pan de latino en pelota, que él te resuelve con él allá, después, muchacho, hombre, ahorita, ahorita, de Guasai, yo te lo voy a enseñar, porque tú, no sé cómo. Joan, el mejor pelotero cubano en grande liga, hoy en día, es que todos son mis amigos, no, mira, yo, yo, por lo menos, de los, de los vaciadores, yo diría que el más, el más consistente ha sido, para mí, el más consistente ha sido, José Daniel Abreu, ¿quién? José Daniel Abreu, el pito Abreu, el primero va a ser, el pito, sí, yo creo que él, es el que, para mí, es el que mejor número ha tenido, me gusta mucho, ¿sabes? me gustan, todos los peloteros cubanos, yo soy, supuestamente, y fanático a ellos, y me siento orgulloso, cada vez que, que luego, que veo, principalmente Randy, Randy, fue mi compañero de equipo, por cuatro años, convivimos, salimos, hicimos muchas cosas juntos, por cuatro años, ¿me entiendes? Claro, claro, y ese era el grupito de nosotros, ¿me entiendes? y él fue una persona también, que me ayudó muchísimo también, en lo que es la, en la pelota, ¿entiendes? siempre me contigo. Tuve, tuve la oportunidad de entrevistarlo a los dos, esos 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 dos, y nada, yo, yo creo, ¿sabes? yo diría que, que es mejor, porque es el que más tiempo ha tenido, teniendo mejor resultado, pero tú mismo viste lo que, lo que puede hacer Randy, claro, lo que en algún momento yo estoy seguro que hará a Dolly, y ha visto al mismo Luz de Juniors, lo bien que, que se ha desempeñado, los matriadores, el mismo Luis Robert, ¿sabes? hay mucho, mucho, mucho talento, tienen ellos, sí, son muchos, son demasiados, tienen ellos, el Dan Álvarez, el mismo Yuliecki, ¿sabes? Yuliecki, el Junito también, son demasiados, Luz, Luz, ese es el que te está, va aumentando también, ¿sabes? son, son, son mucha gente, con bastante talento, y de los pitchers, imagínate, los pitchers tengo que hablar de, de Charman, tengo que hablar de él, ese es, para mí, por supuesto, el mejor serrado que tiene la Gran Berlina, ¿sabes? sin duda alguna, para mí, está la iglesia, bastante bueno, y mucho talento cubano, jovecito, sí, como que a mi edad, 21 años, de 20 años, 21, de 22 años, 23, ¿sabes? hay muchos muchachos, que hay en Lías Menores, y por supuesto, en Gran Berlina también, claro, que ahora mismo, ¿sabes? son como yo, que no se conocen mucho, pero, pero que, sé que, en algún momento de la carrera, ellos, si Dios lo sabe, si Dios lo mantiene con salud, nosotros, ¿sabes? hoy día, cosas grandes, así será, mi hermano, así será, bueno, ¿quién tiene mejor sazón en la cocina, a tu mamá, o tú? no, mami, 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 no, no, espera, ¿qué pasa? Joan, cuando tú tuviste, te pusieron la lista de leccionados, por 10 días, ¿cuál fue la razón? yo, el día de descanso, nosotros, en el mismo grande día, yo decidí, como que compartir con una, con un grupito de personas, y de una de las personas, que había estado cerca ese día, me escribe, me dice que, mira, yo salí con el, positiva del COVID, ¿sabes? el equipo, nadie, nadie sabía, yo hablo, con el mismo, con el mismo Giovanni Gallego, yo estaba junto con ellos, y les comento, mira, esto es lo que está pasando, yo, no voy a ir al estadio, yo voy a llamar al equipo, voy a conversar con ellos, les voy a decir lo que está pasando, lo que yo hice, y no voy a presentarme al estadio, yo tomé esa decisión, de hablar con el equipo, porque, yo podría haber ido, al estadio todos los días, y esperar que yo salga positivo, pero no quería, como que, si yo lo tenía, como que infectar a alguien, claro, está en contacto con todo, mucha gente que tiene su familia ahí, entonces, decidí pensar en, en la salud de los demás, que yo ir para allá, y pegarle eso a alguien, y, y por esa vía, que el equipo se entera, que, que, sabes, que yo había tenido contacto, con personas, el COVID, y al final, gracias a Dios, no hubo un caso negativo, no hubo un caso negativo, salido del tiempo negativo, amén, amén, y eso fue lo que, lo que pasó en ese momento, que bueno, tú tienes algún color favorito, yo no tengo color favorito, yo, yo me la paso, usando, blanco, negro, más negro, que otra cosa, negro, gris, a veces me pongo, mi camuflaje, me tiro, mi amarillo, pero, sabes, yo, me la paso casi siempre, con el negro, negro, jeans, cosas así, te gusta leer, yo no soy de leer, compadre, yo, la escuela yo leía, porque, me mataba, pero, pero, he venido, he, he pensado a leer, un poquitico más, en lo que, pero, por lo que es con el teléfono, no con el libro, me meto, me meto en el, en el teléfono, y leo artículos, pero en el teléfono, no soy de coger un libro, y, y como que sabes, como que con, vele, y, y aprenderlo, claro, claro, en algún momento, lo voy a empezar a hacer, porque es una de las cositas, que quiero añadir a mi vida, tú sabes que, leer es algo, muy importante, para el mismo, aprendizaje, y para el mismo, o sea, forma en que tú hablas, eso te ayuda bastante, así es, mi hermano, bueno, yo quiero ahora, Joan, que tú, para concluir con la entrevista, me le dé un consejo, a todos esos jóvenes, que están luchando, por conseguir sus sueños, ya no sea en la pelota, sea para ser ingeniero, un doctor, un abogado, lo que ellos, lo que ellos quieran cumplir, lo que sea su sueño, y quizá hay alguna de esas personas, que son obstáculos, que siempre viven diciendo, tú no lo vas a lograr, tú sabes, personas negativas, ¿qué tú me le darías un consejo, a esos jóvenes? Yo he alejado a muchas personas, negativas de mi vida, recientemente, porque, una cosa es ser realista, y una cosa es, solamente porque tú piensas, que no va a pasar, tú no vas a estar preparado, ¿me entiendes? Yo, principalmente, el consejo que le haría, primeramente, es tener una meta, trazarte, a un amplio, vas a limpiar, la calle mañana, asadúrate, de ser el mejor, barrendero, que existe, en Dominicana, en el planeta, en donde quiera, que tú estés, siempre ponerle, 100% a lo que sea, lo más mínimo, que tú vas, y crearte una meta, yo creo que, tú no sabes, hacer algo, solamente porque, es lo que te toca, o es lo que tú quieres, no tienes que crearte, un plan, una meta, y decirle, esto es lo que voy a conseguir, y saber, qué es lo que te perjudica, qué es lo que te perjudica, qué es lo que te quita, y qué es lo que te da, o sea, aprender la relacionación, con gente, que te, no que te apoyen, económicamente, ni nada de eso, pero sí, rodearte de personas, positivas, eso ayuda mucho, y eso me ha ayudado a mí, en mi carrera, y en mi vida personal, el cambio, y la madurez, que yo he tenido, ha sido gracias, a las personas, con que me he, reunidas, o sea, dependientemente, de la madurez, que uno, que uno tenga, en ese momento, o que, y no, siempre estar, abierto, a escuchar a los demás, escuchar, no importa que, si sea mía, de lo que está hablando, escúchalo, ¿sabes? Así es, porque, por muy, loco que diga, siempre va a haber una cosa, aunque sea una palabra, que a ti te va a ayudar, o sea, ser una persona, ignorante, así es, y humilde, ser humilde, siempre, no olvidarte, de donde tú vienes, y, esas personas, que están, escuchando, por supuesto, con un sueño, que lo ven muy lejos, que es mentira, que, que mira, yo estaba en Cuba hace, desde 2005, estaba en Cuba, pensando, que, que, que como, que par de zapatos, me iba a poner hoy, y, ¿sabes? Y hoy, gracias a Dios, ¿sabes? Pues, puedo ponerme el zapato, que me dé la gana, así que los sueños, no están tan lejos. Amén, mi hermano. Bueno, y yo quiero, entonces, darte el consejo, que es que siempre le doy a cada pelotero, que entrevisto, que es, nunca creerte mejor que nadie, pero tampoco creer que nadie es mejor que tú. No creerte mejor que nadie, para que no lastime los sentimientos de los demás, pero tampoco creer que nadie es mejor que tú, para que no te dejes pisotear por nadie. Ahora, cuando te pare un espejo, yo soy el mejor, contigo mismo. Sale al terreno, yo soy el mejor por a ti mismo siempre, nunca vas a esperárselo a nadie más. Bueno, mi hermano, de verdad, muchísimas gracias, quiero agradecerte de corazón, por aceptar la invitación a esta entrevista, muy buena entrevista, conocimos de tu vida antes de la pelota, de cuando vivías en Cuba, cuando filmaste, tu proceso por las menores, en Grandes Ligas, vimos videos, la tremenda línea que cogiste ahí, vimos reflejo. Gracias a ti por la oportunidad, de invitarme, y de querer saber tan poquitico de lo que es la vida, nosotros. Claro, claro, no, mi hermano, y siempre va a querer tener las puertas abiertas para cualquier otro día, si ya cuando gane un campeonato o algo, corriendo, oye, Joan, vamos a hacer una entrevista, ven. Seguro, seguro, le metemos, estamos aquí y open. Estamos por los lados de Boston, cuando venga para Boston a jugar, con los restos, ya tú sabes, si no quieres comerte la comidita de los hoteles, me dice, y se te prepara algo aquí, para, tenemos el local de él. Cuando yo estaba en Cuba, ese era el equipo favorito mío. Los restos. Ese era el equipo que hasta cuando yo jugaba en la computadora, que jugaba play o lo que sea, ese era el equipo que yo escogía. Tenía una gorra, tenía un, hasta un traje tenía yo de los nuestros. Vamos a darle un saludo a Junito Gurriel, que acaba de entrar al live. Ahí está, menor, vamos a jugar ahora a FIFA, lo que toca ahora. Anda atrás de él, anda atrás de él a ver si me da la entrevista también. También, él tiene que meterse ahí un día. Vamos a darle también la gracia a todos los que tuvieron presente, que sin ellos tampoco esto podría haber sido, no se hubiera hecho, porque ellos son los que, nosotros nos debemos al público. Gracias a ellos que estuvieron ahí. Y de verdad. Uno juega por su sueño, por su familia, pero en verdad no hay cosas más emocionantes que los fanáticos, nos están apoyando. Ya tú sabes, hermano. Eso es una de las cosas que, cuando yo tengo una familia, yo quisiera ser alguien que la gente, mañana a día, conocer a fulano, o sea, que eso sea un ejemplo para tu hijo, para tu vida. Eso es algo bien bonito que uno le podría dar a su familia. Claro, el legado, deja un legado. Exacto. Ya tú sabes, mi hermano. Pues nada, como te dije, aquí siempre, para lo que necesite, estamos por un lado de Boston. Cuando quiera venir a Benieve, también, me dejas saber. No, ya, yo vi bastante, he visto bastante. No estoy en frío. Ay, 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 te me cuidas y a seguir trabajando fuerte con el cambio para que el año que viene sea uno de tus mejores picheos. Seguro, seguro. Igual, yo estaré por la Florida, cerca de, entre Miami, West Palm Beach, más o menos el aire, más o menos donde yo estoy viviendo, ahí, donde quiero comprarme un par de, ¿sabes? Mi lugar ahí, donde más o menos tengo pensado, pues, cuando vaya a Florida, ustedes saben que Miami, tú me avisas que por ahí no. Dale, mi hermano, dale. Muchas gracias, mi hermano, que Dios te siga bendiciendo y a todo el que estuvo presente, de verdad, muchísimas gracias. Igual, muchas gracias. Y el que no sigue la página, la puede seguir, la Tino Se Pelota, también pueden seguir a Joan Oviedo, ya ustedes saben, un súper prospecto de los Carlinales de San Luis, estuvo con nosotros, así que ya ustedes saben, se me cuidan. Bendiciones, mi hermano. Dale, cuídese mucho. Igual. Porque más que veis, yo somos, latinos en celo.